Fue José Antonio Reyes, se tiró otra vez, otro apareció por ahí en el suelo Hay mucha gente Salvando, claro, es que eso es lo que tiene, pero que inteligente el sigue sacando rápido Saca el córner rápido, ahora Vanega se lo pone para Reyes Reyes con mira afuera, para Vitolo que se devuelve a Vanega, la va a poner, la cuelga a la Vanega Va a despejar el Sevilla, la tiene Grijovia, le pide Gol, gol, gol Polaco Grijovia Balón al área, fue a despejar desde el Ipro, lo hizo mal Y el rebote le cayó al Panzer, al Polaco, en el rechace Le pegó y lo metió en la caula, batiendo a Boico Empata esto en Sevilla, minuto 27 en Varsovia El hijo pródigo, si volvió, el profeta, lo fue en su tierra Empata Grijovia Golace Estaba siendo el mejor, le había tenido de cabeza Había muchísimos comentarios, yo ni lo quería decir Porque había tocado el único jugador de los 22 que había tocado la copa al entrar en el terreno de juego Y se está hablando de él, que si el Malfario, que si no sé qué La primera, la segunda que ha tenido un área rival, la ha cogido Ha hecho un récord espectacular con tres jugadores encima Y casi con una pierna del rival ha sabido sacar un zapatazo tremendo Y ha adelantado al Sevilla, espectacular, el mejor el Polaco Un gol de Grijovia, de lucha, de pelea, de tener fe en un balón dividido Después de un medio control que intenta Carlos Baca Si Grijovia tiene que marcar un gol, tiene que ser así Y bueno, que parece bendecido, ¿no? Grijovia es para en esta final, en Polonia, en su casa El portero se la ha comido un poco, ¿no? Yo creo que no la ve, tiene muchos jugadores delante Casi las piernas delante Y muy rápido además el remate Sí, ha cargado el disparo muy rápido Y ojalá ¡Buena! ¡Uy, qué falta de risa! ¡Buena Baca, fuera del juego! ¡Baca, Baca, 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 Baca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Carlos Baca! Jugada del Sevilla Centro del campo Se la puso Reyes por delante al colombiano Pilló adelantada la defensa del Teripro Se regateó a Boico Al portero Y a puerta vacía el colombiano Le da la vuelta ¡Qué jugador del Sevilla! ¡Gol! ¡De Baca! ¡Sevilla 2! ¡De Nipro 1! ¡Qué delantero, madre mía! ¡Qué delantero tiene el Sevilla! Es delantero caro eso, ¿eh? Te quedas delante del portero Tiene la sangre fría de regatearlo El defensa puede llegar a taparla Pero está tan convencido el colombiano Que va a meter gol Que la pone por justo el espacio Para que no llegue el defensa Y entre el palo y la pierna Del zaguero del De Nipro Espectacular delantero El control de Reyes Y el pase de Reyes Para renovarlo 3 años Si hace falta Yo lo renovaba uno Pero se ha ganado 3 o 4 años Casi con ese paso Sin ninguna duda Si decías antes, Juan Que Krijoviak Valía 15 millones más Ya Lo de Baca Pues ahí lo estamos viendo Me da miedo, sí, sí Tarjeta que se reclamaba sobre Matos En una entrada sobre Berbanega La tiene el argentino Que ya se está haciendo con la pelota Con el mando Intentaba controlar Alei Vidal Le sale mal el control El despeje de Matos No es el mejor Muy alto pero muy centrado Al borde del área Douglas va más valiente que Baca Se hace con la pelota Reclama en manos No futboliza el Sevilla Solo Solo Baca Gol, 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 gol 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 Vaca Gol del Sevilla Gol con aroma café Jugada que sacaba el Deripro El rebote del despeje Del equipo ucraniano Quedaba suelto Y le beneficiaba A Vitolo Que ponía la pelota por dentro Para Baca Allí El colombiano Lo que hacía era Fijar la vista Ponérsela imposible a Boico Para que la pelota Entrase Y definiese Con el exterior De la pierna zurda Gol de Baca De Nipro 2 Sevilla 3 Que gran delantero Vaca Es un gran delantero Es espectacular Es un gran delantero Está siempre bien colocado No tiembla ante el portero Es garantía Dos goles en una final De Europa Y cartulina amarilla Porque se ha ido con Los aficionados Ha cogido una bufanda De Colombia La ha enseñado Se le ha llevado Espectacular El fallo De la defensa Del de Nipro En la jugada 3-4 rebotes Y lo que veníamos diciendo El gran estado de forma De Vitolo Que le ha dado el pase Al colombiano Como yo De la fiesta Vgestellt De la fiesta Gracias por ver el video.